En Victor's Tires regresa la promoción más espectacular del año. Tú compra 3 llantas nuevas y la cuarta es gratis. Además, te recordamos que en Victor's Tires te llevas llantas, rines o cualquier otro servicio sin enganche. Así es, cero de down payment y te calificamos con tu número de seguro social o tu número del IRS. Y por el crédito, no te preocupes. No crédito, mal crédito, nosotros no lo revisamos. Así que, ¿qué esperas? Ven a visitar cualquiera de sus 11 localidades. Estamos en Salt Lake, Salsa Lake, Lehigh, Sandy, West Valley, Clearfield, Tuela, Kearns, dos sucursales en Ogden y ahora la más nueva en West Jordan City. Para más información, visita nuestro sitio web victortires.com y también dale click a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Y no dudes en llamarnos al 801-978-9595. Compra 3 llantas nuevas y te regalamos la cuarta gratis. Restricciones aplicadas, solo marcas seleccionadas y en existencia. Promoción no válida en llantas para nieve o todoterreno. Cargos adicionales por montaje, balanceo y reciclaje. No válido con otras ofertas.